Música No importa lo que se dediquen, lo que vayan a dedicarse En su vida profesional Todo esto de los medios de comunicación digitales Lo pueden utilizar para su vida profesional O para sus hobbies Y además a lo mejor su hobby se convierte en su profesión Como les ha pasado a muchos de mi generación Las cosas, yo en mis tiempos pensaba ¿Cómo podría ser yo entretenido? ¿Cómo podría experimentar con cosas? Y me inspiraba de tal forma que lograba hacer cosas Que eran chistosas a lo mejor nada más para mi salón de clases Si ustedes están admirando a alguien Seguramente al ratito, si siguen trabajando Van a estar conviviendo con esa persona Que alguna vez tú viste como muy inalcanzable Y hoy en día puedes tenerlo de compañero de trabajo Me di cuenta que a lo mejor Todos tenemos una cuota astral que pagar De cantidad de bateo A lo mejor todo el mundo necesitamos ser bateados en esta vida Y dije, si me van a batear que me baten desde ahorita Desde el primer semestre, ¿no? Voy a entrar a todos los concursos A todas las convocatorias A todo lo que pueda Y sí, me convertí en un loser profesional Porque perdí en todo Porque todo el mundo me decía gracias Porque todo el mundo me decía Tienes un gran futuro Lo malo es que no tenía presente En algún momento Me fui separando tanto de la televisión Que fui absorbido totalmente Para hacer mis propios contenidos Comenzando, digamos que de manera formal Con el programa de La Lata Que era mi programa de cine ideal El que siempre había imaginado Los contenidos han ido evolucionando Ni todo lo que había en televisión era una basura Ni todo lo que se hizo y se hace en YouTube Es lo máximo en la vida Empecé a ver algunos contenidos de Estados Unidos Y me di cuenta cómo existía Esa cultura de saberse burlar de sí mismo La primera persona que le dije Que si hacíamos un video de este tipo Fue a Luis Gerardo Méndez Que todavía no era tan famoso El famoso Javi Noble ¿Tú eres la tarantula, güey? Mames, pendejo Soy el escorpión dorado, puto Perdón, güey Me dijeron que me iban a entrevistar aquí, pero Ah, ¿tú eres el putito esto que mandaron Para que lo entrevistara? Sí, güey Sí sabes quién es mi jefe, ¿no? Y después a la segunda persona que le dije Fue a Eugenio Derbez Sí, amigo No tengo tiempo de... No pinches, mames Ahora ya cualquier pendejo hace cine, cabrón No mames Espérate, ¿qué te pasa, maestro? O sea, soy director de cine Ah, sí, pendejos Tu nombre, por favor, dame Tu nombre Y qué estudias Medios internacionales ¿Cómo le afectó el enterramiento de los medios tradicionales? Y teniendo una experiencia en ambos ¿Cuál es el que usted prefieres? ¿Medios tradicionales o medios digitales? Pues yo prefiero medios digitales 100% Porque hace rato platicaban Yo, si bien de repente me hacen alguna entrevista en medios tradicionales Jamás voy a dejar mis medios digitales Porque son míos Porque yo tengo el control de ellos Y porque es algo que se me va a quedar a mí O sea, no importa lo que tú estés haciendo Creo que es una gran alternativa siempre tener ahí tu canal Ahora sí que de tu propiedad Para que tú puedas tener el control siempre Amén o aparte De poder estar haciendo otro tipo de colaboraciones en los medios tradicionales Pues tiene sus pros y sus contras O sea, si bien es cierto que te conviertes en tu propio jefe También, pues tú sabes qué tan barco o qué tan exigente eres contigo mismo Entonces, si tú no trabajas, nadie lo va a hacer por ti En los medios tradicionales Y hablo no nada más de los medios De los trabajos tradicionales De godines y de no godines Siempre existe esta cultura de A mí no me toca Este es mi trabajo y hasta aquí Y entonces, en esta etapa de mi vida Aquí yo no me puedo hacer tonto, ¿no? Si yo no lo hago Nadie más lo va a hacer Así que, esos son los pros y contras Obviamente, en la parte positiva Pues yo decido qué hacer con mi agenda Decido qué hacer con mi tiempo A quién le digo que sí A quién le digo que no Cuánto trabajo Cuánto adelanto Cuánto descanso Son cosas que puedes, este, tú estar decidiendo A ver, allá arriba no tenemos micrófono, ¿verdad? Pero tú la de negro Tienes unos super pulmones Y vas a gritar Ah, mira, sí tenemos micrófono ¿Qué producción hay en Monterrey? Cabajo Primero que nada, soy súper fan tuya Desde, o sea, bueno Antes de que tu hermano llegara Y yo había decidido Y a todo el club Entonces, estoy muy nerviosa Pero quería preguntarte Eh, YouTube Ahorita está pegando Pero como que ya está agarrando más De que los medios como Twitch ¿Qué vas a hacer En caso de que tus canales Pues, nadie quiere eso Pero empiezan a descager ¿Te vas a mudar a Twitch? ¿O tienes en mente Algo de los proyectos fuera? ¿Qué es lo que piensas hacer? YouTube es una plataforma Eh, es una plataforma privada De repente Hay muchos YouTubers Que se quejan de YouTube Pero YouTube No es público No es beneficencia pública No es del gobierno No es, no es nuestro Es una Es un negocio aparte Que nosotros Hacemos un Un deal Para que Podamos tener ese tipo de exposición Y esa plataforma Pero como lo dices Ya sea En este rollo de YouTube O en otra plataforma Porque están creciendo Por todas partes Hay una cantidad De plataformas digitales Como Hulu Crackle Disney Plus DC Universe Netflix Amazon Facebook Twitter Todos ellos están desarrollando Contenidos Y siempre va a haber Ahí el público Esperando Estás esperando El público Que le des contenido Así que Hoy en día No se nos va a cerrar El mundo Eso es lo padre Que podemos utilizar Nuestros contenidos Y mostrarlos Donde sea Como veías tu vida Antes del éxito Y ahorita Que estés en la cima Porque pues Todos vemos La vida Pues más oscura Cuando estás abajo Y ya Que estás arriba Pues Esto que tengo Es por suerte Y de ahí Se me vinieron Varias frases A la mente Entre ellas Por ejemplo Dicen que soy Un tipo Con suerte Y que curioso Entre más trabajo Más suerte Tengo Mira Te voy a platicar Así De bote pronto Dos momentos Que se me vienen A la mente Que mis papás O sea Incluso Las personas Que más te quieren En el mundo Pues lo único Que quieren Es que no estés En la oscuridad Mi mamá Me dijo Alguna vez O sea Cuando estaba Haciendo Mis pininos En los medios Tradicionales Y como que no Me pegaba nada Como que no me tomaban Tanto en cuenta Dijo Oye hijo Y si mejor Trabajas en una farmacia O algo así Porque es de Chihuahua Entonces me habla así Entonces ¿Por qué? Porque no Mejor te consigo Un negocio alterno Donde te dé Tu dinerito Y así Dije No mamá Lo que yo quiero Es esto Cuando iba a estudiar Periodismo Mi papá Una de las opciones Que me dio Es Oye hijo Pues a ti te gusta mucho Este El deporte Ahí está la escuela De educación física Para que seas profe De educación física Dijo Papá Muchas gracias Pero yo quiero esto Si eres suficientemente Necio Y sincero contigo mismo No importa Que tan oscuro Estén las cosas Durante cuánto tiempo Tú Tú pones tus medidas Para seguir adelante Para decir hasta aquí No sé O sea Depende mucho de ti Pero si realmente Amas lo que haces O sea Inclusive El dinero puede ser Hasta lo de menos ¿No? Mientras tú seas feliz Y estés contento Con lo que quieres Yo creo que por ahí Puedes seguir Una vez Refiriéndome al trato Con las personas Has confundido La manera de ser De Alex Fontier Y el escorpión De la doble Jamás Nunca me ha pasado eso A ver Déjame ver si hay alguien Que te puede contestar Que está por acá A ver joven Le están haciendo una pregunta Aquí Una chica de rojo ¿Quién? Una chica de rojo ¿Pero qué dice? ¿Cómo se llama tu nombre? Michelle Ah Michelle ¿Cuántos años tienes? 17 Michelle háblame En un año La vida se pone interesante No, jamás me ha pasado Que me confundo Y me cambio de personalidad Nunca